Muy buenas a todos, soy Zippo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y antes de empezar quería comentar que no os preocupéis por Gema, o sea ya sé que es el segundo vídeo seguido sin ella pero bueno, es que está malita y además tiene cosas que hacer así que no os preocupéis que ya mañana la tendréis por aquí seguramente y bueno, hoy vamos a reaccionar a Carabibuenos donde el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo no sé qué acabo de decir, pero bueno, me ha salido de dentro así que sin más dilación es que gente, perdonad, pero voy a haber doblado y siempre que vengo a haber doblado traigo esta actitud de que sé que me lo voy a pasar bien, sé que me voy a reír así que sin más dilación, dentro vídeo Bienvenidos a otro capítulo más de ayuda, justicia y por qué no decirlo, alegría aquí en Carabibuenos, el único programa donde son buenos son las 26 horas con 45 minutos y mientras este tipo vivía el día más hermoso de su vida otro ciudadano se encontraba con estrés y un inverosímil dolor de espalda este parece ser un caso intrincado se le debe aplicar otro tipo este parece ser un caso intrincado no sé por qué, pero me ha hecho mucha gracia ya de por sí me estaba haciendo mucha gracia es lo que es el doblaje, pero es que no hace el caso intrincado es que me ha hecho mucha, como lo dice ser un caso intrincado un caso intrincado ya sabéis, o sea, ya dije en el anterior que lo que es el el narrador me parece 10 de 10 o sea, no sé quién hará el narrador, pero mi 10, soy su fan, soy fan número uno del narrador de este vídeo o sea, me parece increíble le debe aplicar otro tipo de ejercicio dorsal para anular el malestar al ciudadano ahora date la vuelta y acomodamos la C1 y la C2 ahí ve, ahí está con la rodilla ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí ya le ha dejado la espalda níquel le ha puesto la C1 y la C2 en su sitio caleta plata del CAE aparte lo dejó la mina, está terrible estresado y los carabibueno aquí apañaron como siempre muy bien, carabibueno, lo han logrado una vez más 32 horas con 15 minutos de la tarde y mientras este tipo venía de comprar una moto china nueva una señora de la tercera edad necesitaba la receta para cocinar un pastel para sus nietos este parece ser un trabajo para carabibueno que ella se le olvida ya como que no se acuerda mucho te sabe por la edad si no tiene algo para anotar así es donde hace los partes para los delincuentes si me ayuda le doy un pedazo de torta ¿saben qué señora? le vamos a decir como hacer una rica torta la receta la saben de memoria y no le causará problemas anotar cada uno de los ingredientes la receta de memoria es que se la saben huevos con H huevos con H estoy super feliz porque vamos a poder hacer la torta gracias a los carabibuenos bien hecho carabibuenos esos nietos estarán felices 28 horas 12 minutos de la tarde pero el sonido 28 horas 12 minutos de la tarde 28 horas 12 minutos de la tarde y mientras una pareja de perros copulaba apaciblemente un amigo ciudadano no aguantaba las ganas de defecar por lo tanto carabibuenos acude en su ayuda y lo hace de la mejor manera llevándolo a evacuar en su propio retén móvil grandes carabibuenos pastel de choclo pastel de choclo claro no sé si lo dice porque el maíz no se digiere o sea el maíz tal como entra sale no sé si y al menos aquí en España a ver os voy a contar lo que yo he entendido a lo mejor en Chile quiere decir otra cosa pero aquí en España a las caquitas se le llama uh he plantado un pastel y claro como el maíz en teoría no se digiere y si te tragas el maíz y masticas pues sale tal cual o sea sale tal cual vaya y vamos yo he entendido pastel de choclo porque tiene de pititas de maíz ¿no? es lo que yo he entendido ¿vale? a lo mejor significa otra cosa distinta pero a mí me ha hecho mucha gracia en el próximo capítulo veremos como Carabibuenos ayuda a reducir el calor de la población y como rescatan una persona de un auto en llamas todo eso y más en Carabibuenos el único programa donde son buenos sube nomás mire yo quiero subir a su micro pero quiero apagar el pasaje ¿me entendió? ay que pecha de reír que pecha de reír gente o sea me ha parecido muy bueno me gusta el humor que tiene tan ácido aquí en este en estos vídeos o sea el tercero que vi me hizo mucha gracia o sea empecé viendo el capítulo 3 no preguntéis por qué bueno fue el que me recomendaron me dijeron ve Carabibuenostré y yo vi Carabibuenostré o sea yo os hago caso y ya me pareció un humor muy bueno y yo creo que gente sé que en el anterior hubo un poquito de de polémica en el sentido de que había gente que en medio se ofendió porque a lo mejor pues son partidarios de los carabineros y yo imagino que el imagino que este vídeo pues está hecho cogiendo hirriéndose un poco de casos que ha habido y sacándolo con humor no creo que esté generalizando estará haciendo la crítica porque yo creo y me habéis contado y a ver son cosas que pasan en todas partes del mundo en España también también hay casos digamos trambólicos y yo creo que es una crítica pero no está generalizando o sea yo creo que es una crítica porque hay una situación real que critica pero yo no creo que se esté riendo ni ni de lo que es el cuerpo de carabineros ni se esté riendo de todos ni esté generalizando o sea yo creo que es una crítica muy buena es un humor que hay que tomar como tal como humor o sea es humor o sea está hecho para reírse obviamente no creo que esté hecho para ofender a nadie está hecho para sacar risas y yo creo que hay que tomárselo así gente así que quería decir esto aquí al final del vídeo para eso para evitar esas confrontaciones y bueno gente si hasta aquí llega el vídeo de hoy o sea me he rayado un poco que todavía te he pensado es lo del pastel de choto y estoy intentando no reír la verdad o sea es que sigo dándole vuelta y estoy intentando mantener seriedad o sea mientras estaba explicando esto digo yo no te rías por favor no te rías por favor estás hablando de algo serio o sea estás hablando de algo que sabe que la gente se va a ofender no te rías por favor y yo pensando por eso no sé si me habéis visto estaba con las manos así moviendo estaba mirando así estaba intentando de lo del pastel que me ha hecho mucha gracia bueno gente vamos a dejar el vídeo por aquí antes de que empiece a desvariar ya sabéis dadle a me gusta si os ha gustado suscribiros si no lo estáis activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y mi más sincera enhorabuena doblado por ganar el el premio enhorabuena doblado y yo creo que vídeos así demuestra que os lo merecéis más que nadie y bueno gente nos vemos adiós hasta la próxima más